...de corrupción en el caso del hospital en Santa Bárbara. Nirvana Velásquez se encuentra ahí en el lugar. Adelante, Nirvana. Gracias, compañeros. En este momento se desarrolla el fallo de la parte más importante de este caso del hospital Santa Bárbara integrado. Seguimos escuchando. El valor activo resulta ser una única acción a los ojos del autor. Se estima que habrá una unidad natural de acción cuando se dé una conexión temporal y espacial estrecha de una serie de acciones o omisiones que fundamentan una vinculación de significado de tal naturaleza que también para la valoración jurídica solo pueden aceptarse un solo hecho punible. Y en esto, aunque cada acto individualmente considere, reviste como un delito por sí solo, el tipo de licitud y fundamento ya de una manera de hecho punible. En este sentido, partiendo de la voluntad del sujeto, en la comisión de este ilícito de falsificación de documentos públicos es que se advierte la existencia de un solo delito que responde a un solo plan para beneficiar a una sola empresa farmacéutica, en este caso Calic de Honduras. Por tanto, la diversidad de actas de recepción de medicamentos falsiados forman parte de un todo que no puede segmentarse, al igual que no puede fraccionarse la afectación a la fe pública y demás perjuicios generados por dicha falsificación. Habiendo establecido que el hecho es típico, pues se ajusta perfectamente a lo dispuesto por la norma penal, artículo 184, número 4 del Código Penal, debe decirse de manera terminante que el mismo también es antipurídico. Bueno, en este momento se está leyendo el fallo en lo juzgado anticorrupción sobre el caso del hospital en Santa Bárbara. Una vez que finalice el fallo, pues vamos a regresar con Nirvana Velázquez para que nos dé mayores detalles de lo que está ocurriendo y cuál es el fallo, si la sentencia es culpable o absolutoria. Mientras tanto, regresamos con ustedes, compañeros.